Que tal youtuberos, reciben un cordial saludo de su servidor Richard, ya saben aquí como siempre trayéndoles un nuevo video tutorial en el cual les voy a estar compartiendo un tip, podamos apoder en este video de una forma completamente sencilla y quizás ya es conocible para ustedes el usuario Invo acaba de subir un video acerca de esto pero de Sdobleopar y quería mandarle esta video respuesta a ver si la acepta y bien, nosotros lo vamos a hacer en Linux, Linux Ubuntu, pueden hacerlo también, esto funciona para Fedora, para Debian, para Meet y K-Ubuntu y X-Ubuntu también funciona esto y basta decir que también las otras distribuciones de Ubuntu desde la 10.4 hasta la 11.04 en fin, aquí tengo un documento de Word, podríamos decirlo así, una carpeta con más carpetas adentro voy a mostrarlo solo por uno, aquí tengo también una imagen inclusive una canción y un documento de texto, con nada importante adentro bien, lo que vamos a hacer es completamente sencillo lo único que vamos a utilizar es un punto enfrente del nombre colocamos un punto y en todas las vamos a estar renombrando y colocándoles un punto igual en los archivos mp3, wm, bla 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 y todos los archivos funciona de la misma manera una vez que tenemos ya todos los archivos colocándoles un punto enfrente simplemente presionamos la tecla F5 y como pueden ver todos los archivos se desaparecen instantáneamente y para recuperar nuestros archivos lo único que tendríamos que hacer es ir a la carpeta de escritorio porque si lo hacemos desde aquí no se va a poder observar si presionamos la combinación control más h no muestra nada en el escritorio aunque volvamos a actualizar con la tecla F5 no va a mostrar nada en el escritorio mas sin embargo sobre la carpeta de escritorio presionamos control más h y ahí nos salen nuestros archivos y están completamente válidos como escucharon la canción se reproduce no interfiere en nada que los archivos tengan un punto en adelante igual puedo seguir entrando a las carpetas y bueno aquí solamente dice carpetas a lo loco pero la información que ustedes tengan se va a mostrar ahí el documento de texto por así decirlo y el documento de Word también por así decirlo que no escribí nada adentro pero si hubiera escribido algo adentro de todas formas se iba a mostrar la información esa hay otra forma de de también de ver los archivos ocultos y es ir a la pestaña de ver y mostrar archivos ocultos también para más seguridad si ustedes no quisieran la combinación de control más h pueden cambiar esta combinación también desde sistema no estoy seguro si por aquí se puede cambiar pero lo más seguro es que sí y combinación de teclas basta encontrar solamente la combinación de teclas que es control más h o mostrar archivos ocultos y cambiarla desde ahí en lo particular esta computadora es mía así que y de hecho la tengo con una contraseña inicial así que no creo que que vaya a tomar yo ese paso pero si no ustedes pueden googlear por ahí y buscar esa información es completamente sencillo hacer esto como pudieron observarlo en este video bien un saludo para el usuario Invo esta solamente es una video respuesta para los usuarios que querían ver cómo se hacía esto en Linux si pueden ver que es completamente sencillo y no es nada del otro mundo hasta la próxima